Esto es para ti, mamita Provinciana, ya tienes mi amor Provinciana, se acabó el dolor Hoy ya tienes mi corazón, tienes una, una ilusión Ya no vas a llorar por mí, quiero hacerte feliz Sabrosa Provinciana, te quiero besar Provinciana, no vas a soñar Esta es una realidad, no, no vas a sufrir por mí Tú ya tienes mi corazón, y yo tengo tu amor Provinciana de mi amor, ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor, tienes la felicidad Provinciana de mi amor, ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor, tienes la felicidad Provinciana de mi amor, ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor, tienes la felicidad Provinciana de mi amor, ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor, ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor, tienes la felicidad Cumbia Cumbia, esto es puro melo, en la típica Báilera baile, Fernando Torres Pujillo de Manizales Provinciana, ya tienes mi amor Provinciana, se acabó el dolor Hoy ya tienes mi corazón Tienes, tienes una ilusión Ya no vas a llorar por mí Quiero hacerte feliz Provinciana de mi amor Ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor Tienes la felicidad Provinciana de mi amor Ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor Ya no vuelvas a llorar Provinciana de mi amor Provinciana de mi amor